Somos en el ser y en el no ser. Cierra tus ojos y siente tu ser físico, tu piel, tus músculos, tus huesos, tu ser orgánico, tu tierra en ti. Siente en esta tu tierra como el líquido la baña, la nutre, la limpia. Siente el palpitar de tu sangre, de tu ser. Escucha la marea que hay en ti, su pulso, dónde es cuando no es. Respira. Recoge el aire que habita tu exterior. Permite que llegue a cada espacio de tu materia, a cada ola de tu fluir. Permite que entras entre y recoja. Permite el intercambio. Permite la vida, tu vida, tu naturaleza, tu ser. Acoge y devuelve. Siente, fluye, respira. Percibe tu calor. Percibe tu yo. La llama que alberga tu voluntad de ser un ser. En tu calor está tu esencia, tu yo, que todo lo llena. Que todo lo une. Que todo lo baña. Que todo lo expresa. Que es voluntad de ser. Refugio y morada de tus sentires, de tus emociones. Respira. Y en cada respiración, abraza cada una de tus partes. Cada uno de tus elementos. Cada límite de tu infinito que hay en ti. Y vuelve a sentir tu piel. Como envuelve toda la inmensidad de tu ser. Vuelve. Abre tus ojos. Respira tu ser.